El nitrógeno y el oxígeno forman muchos pospuestos. Uno de ellos tiene masa molar 92 gramos, o sea que el peso molecular es 92 gramos. Y un porcentaje de nitrógeno es 30,43%. Si el nitrógeno es un 30,43%, el oxígeno es el otro, ¿cuánto será? 29,47. 29,47. ¿Y ahora qué hago? A ver si pica para dónde es uno. El porcentaje de la... La la zona de la zona de la zona. No, 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 no. Cri� el nitrógeno conCorra. No lo creo. El nitrato de la gente se ríe, exacto. No es mi UPONERA, el intrato de la gente se va de a contextos. La gente sustenta para el neó. Claro. ¿No hay gasomera? Me hago... ...o vendermele y ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿Divido el gigante del más pequeño? Lo divido todo hasta el más pequeño. Obviamente, haciéndose uno. y es de la cero y es de lo mas seguro que creo entonces la formula empírica es n1 n2 feo pero es la empírica vale yo se que hay un atomo en el crono por todos los cronos pero el mío podría ser en el O4 o podría ser en el 3 en el 6 se la relaciona en el 2 entonces lo que tengo que hacer es calcular el peso molecular de la formula empírica que sería 14 más 16 por 1 que da y lo da 46 y claro que esto es la mitad de esto en la mitad es que hay 2 o sea que no es N o 2 sino que hay 2 2 de nitrógeno y 4 de nitrógeno la relación tiene que mantener uno de estos con dos de estos pero realmente para que tenga ese peso molecular tiene que multiplicar formas pero la formula molecular es no me pregunto aquí eran dos de mañana y